buenos días otra vez del gimnasio confinado de Julio Fight mucha gente me está preguntando en las redes sociales que el forward roll a qué sirve bueno yo siempre digo que me sirve para quitar un poquito las contracturas sobre todo cuando después de correr pero bueno también después de la bici nos viene bien qué tipo de ejercicio podemos hacer con el forward roll para desestigar bien el cuerpo y dejarlo mejor bueno pues por ejemplo podemos empezar por cuádriceps lo que hacemos es colocar aquí el forward roll nos colocamos encima y sencillamente lo damos vale lo damos ahí hacemos un poquito este balanceo para quitar bien las contracturas ahí eso es luego pasaríamos a lo que es el peronio que es toda la parte está aquí eso es ahí veréis que este es un ejercicio que con un poquito más dependiendo el horror que tengáis vale ahí eso es habría que pasarse unas 10 veces más o menos vale ahora pasaríamos al lateral lo que es la fascia data nos apoyamos aquí en el lateral y lo rodamos veis así por el lateral de la fascia data que esto sobre todo los corredores es un punto que siempre hay que estirar y nos duele un montón vale seguiríamos aprovechando que hemos girado e iríamos al isquio isquiotibiales más lo mismo tenemos aquí ahí eso es y rodamos un poquito ahí isquio vale otra de las opciones que tenemos también nos faltaría la otra pierna pero otras opciones espalda mucha gente me pregunta ponemos aquí ahí nos apoyamos y venimos ahí ahí eso es y esto también suelta un montón las contracturas de la espalda ahí eso es ahí ahí más que tenemos también por hacer la parte del antebrazo aquí veis sobre todo para los que nadamos o en los partidos series incluso en bici se te puede contactar un poco pues bueno pues aquí tenemos también la parte del antebrazo ahí para soltar un poco otro también ahí eso es y luego podemos como he dicho hacerlo completo que es como a mi más me gusta entonces por ejemplo ahora pasaríamos a la otra pierna y así hago de varios hombros para que lo veáis ahí completo isquio y gemelo isquio y gemelo isquio y gemelo ahí isquio y gemelo vamos luego cambiamos luego cambiaríamos y haríamos la partilata del otro lado aquí íbamos aquí ahí eso es ahí ahí estamos ahí dejando bien todo el peso en el lateral con robert ahí eso es eso y ahora podríamos pasar otra vez la parte delantera por ejemplo podríamos hacer ahí eso ahí bueno ya sabéis que el power roll yo siempre lo utilizo y después estiro me gusta utilizar después de los entrenamientos los días de descanso para hacer un buen descanso por qué sirve el power roll y no sirve tanto porque alivia todo lo que es la tensión muscular ya que rompe esas contracturas además activa la circulación sanguínea o sea el flujo sanguíneo recupere y activa bastante las musculaturas luego lleva el cuerpo de contracturas como digo leves y luego el contratura fuerte o sea cuando realmente venimos en una carrera o algo vas a notar que dure un montón estos ejercicios específicos que he hecho se notan una barbaridad de hecho el oficio recomienda bastante los masajes con fan roll este es verdad que es un fan roll duro de hecho no sé si veis los piquitos pero es un fan roll duro hay también los que no tienen estos picos y son un poquito más suaves para los que a lo mejor no guste tanto pasarlo mal pues a lo mejor tenéis unos suaves o para después de competición unos suavecitos y luego otro este que es un poquito más fuerte luego también se como con vibración ya sabéis que en el canal lo traje hace tiempo que de fin a subir a exporte que lo tienen y os hice un review y esa movilidad a un botón y se mueve y entonces pues también te congestiona bastante nada espero haberlos ayudado el vídeo cortito pero bueno espero que os sirva ya sé que las redes sociales me podéis ir preguntando cosas igual que en youtube soy Julio en instagram y espero que os haya gustado el vídeo dale un like y comentar abajo si utilizáis por favor si sabéis lo que era o si de alguna manera os ayuda el día a día así que a mí me ayuda y con esto un consejito más para vosotros un abrazo y hasta luego un descanjo y un descanjo un beso Gracias.